En Cochabamba, una pareja de esposos falleció. Sus cadáveres fueron hallados, calcinados en el Chapare. Aparentemente, les cayó un rayo. Ingresaron a su chaco a trabajar y hallaron la muerte. Los cadáveres de una pareja y esposos fueron hallados, uno carcelado del otro en la comunidad denominada Guajica, en Valle Sacta, en el Chapare. El pasado 5 de abril habría sido la última vez que fueron vistos. Sus vecinos fueron abuscados y hallaron los cuerpos en estado de descomposición. Según versión de la médica interviniente en el momento, ellos se habían fallecido 72 horas antes de la intervención policial, a consecuencia de la caída de un rayo. Estaba totalmente calcinado, uno del barón. Y tenía, la mujer también tenía que verlo. Las víctimas fueron identificadas como victorianos, 7 de 51 años y hoy la Guasinale, de 42. Los familiares se negaron a que ya se agarraba la muerte, pasó el coche de la ley y se agarraron un acta de negación, ¿no? La pareja y esposos está siendo velada en su comunidad y en la zona del Chapare persiste la ciudad. Gracias. 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 Gracias.